Los decíamos en los títulos, Juan ganó Tigre y sumó puntos en la Libertadores. Sobre el final del partido, claro, ante Palmeiras un equipo histórico en el torneo continental, Tigre, bueno, con muy poca experiencia, pero sin embargo con ese plus que tiene fundamentalmente en condición de local, ha perdido algún que otro partido, pero lo cierto es que rápidamente recompone sus líneas. Y sobre el final del partido, Gabriel Peñalba, cuando muchos ya se habían ido a sus casas, terminó dándole la victoria. Palmeiras, un equipo siempre complicado, con un Tigre que trató de ordenarse en la cancha, necesitaba esta victoria, recordamos que Tigre suma con este partido ganado, solo 3 puntos, no tenía unidades, era muy preocupante la situación y allí llegó el grito agónico justamente, Libertad tiene 7 en este mismo grupo, 7 puntos, es el grupo 2 de la Copa Libertadores de América, Sporting Cristal 4, Palmeiras 3, Tigre su rival de ayer, que ganó con este gol sobre la hora de Peñalba, 3 unidades y ahora sigue en carrera.